No es poco en nuestro país contar con un proyecto que se sostenga en el tiempo. Un proyecto al cual le dimos todo nuestro amor porque realmente lo que recibíamos en las escuelas cada vez que contábamos cuentos era solo caras alegres, gratitud, los niños preguntando por otros cuentos, qué bien que nos hablan. Entonces ahí comprendimos esa necesidad de llegar nuevamente a los niños. Esto empezó en el año 93 con un grupo de señoras que asistía al departamento de mediana y tercera edad donde estaban preocupadas porque los niños no se acercaban a los libros. Nosotros venimos de hogares donde nos leían cuentos a la hora de dormir. Había bibliotecas en todas las casas y eso se ha ido perdiendo. Entonces la única manera de recuperar esto es volver a las escuelas. Y bueno, surgió la idea de formar un grupo. En esos momentos la directora del departamento que había sido su creadora, Yolanda Darrié de Nux, presentamos el proyecto a ella que lo aceptó agradecida porque pensaba que de esta manera desde una facultad de ciencias de la educación íbamos a llegar a una comunidad educativa. de otra manera, de otro lado, no con la enseñanza curricular, sino con las palabras desde el otro lado, con la literatura, con los cuentos, con las emociones. Lo que nos gusta es poder disfrutar y transmitir a través de las palabras el sentido de preguntarnos, de plantearnos, de disfrutar con la alegría, con el recuerdo, la nostalgia, con todas las emociones que nos va movilizando el cuento. Y el cuento de esa forma lo transmitimos en cada lugar, en cada momento y a cada hora. Junto con mis compañeras, creo que la mayoría eligió esta labor, porque no es un trabajo, sino que nos da placer de ir todos los miércoles a las escuelas, los jueves al hospital, o de concurrir a la biblioteca popular, a narrar para distintos cursos. Lo que nos provoca es alegría, es una continuidad en esta etapa, lo que veníamos haciendo laboralmente, algunas en las docencias, otras no docentes, pero es devolver en cierta forma a la sociedad lo que nos dio ella a través de los años. Estos ambientes se fueron agrandando, pasamos a escuelas secundarias, después a los profesorados de nivel inicial y nivel primario, donde las maestras que se están formando querían tener esta experiencia de escuchar cuentos y motivadas por esto, volcarlos después en las aulas. Llegamos al hospital de niños, en las salas de oncología, traumatología, también narraciones para adultos. Nos fuimos, digamos que animando de a poquito, pero pisando firme para no cometer errores. Hoy el club está a cargo de Elin Rodríguez, licenciada en comunicación, egresada de esta facultad, en quien encontré a alguien que continuara la tarea, porque no quería dejar que el club se terminara. Esto es una obra que debe continuar por muchos años más, porque como digo, los niños necesitan esa persona que se siente, que los escuche y que les cuente por un ratito, no estar apurados. Eso es lo que necesitamos hoy, rescatar esos momentos.